¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Bueno, el día de hoy les quiero traer unas partiditas del reinicio de rangos, tenía como una semana que ya las debí de haber subido pero hasta apenas se las traigo, siguen siendo contra jugadores competitivos, vamos ya he subido partidas contra ellos pero en esta ocasión les quiero traer otras partidas realmente buenas y entre ellas una remontadota que llegamos a hacer. Pero bueno, disfruten estas partidas chavos, déjenme en los comentarios qué piensan sobre estas partidas de ranks competitivas como algunos dicen y bueno, nos vemos en un siguiente videito chavos, cuídense mucho, los quiero y ahora sí, bye. Más segura, eh. Yo voy larga. Ey, si aguas con jungla, eh, aguas con chiles. Yo voy con mono y capturar. Yo voy a que meto una granada, mi. Barril. Barril 2. Barriles 2. Otro más, otro más, otro más, güey. Muerto, muerto, muerto. V, va, 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 va. Tocado, V, toqueado, V. Aguas de rampa. Trailer, trailer. No, güey, metal, 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 metal. No, metal, metal. No, güey. No, güey, no, no, no. El madera hacia abajo. Dos. Muerto, barriles, güey. No, en barril, barril otro, güey, barril otro, güey. Ey, ese, eh, va para, va para. Américas. Eso casi va para. No, en... Américas, Américas, Américas. Ey, una nada, una nada, muerto. En troca C, buena. No, otro más, en Américas. Otro más, en Américas. Hay que tomarse, hay que tomarse. Hay que tomarse, güey. Hocus C, güey. Dejen los demás. Güey, güey, güey. Estamos en nada, estamos en nada. Arriba, Dante. Arriba, Dante. Abajo, abajo, abajo. Buena, buena, buena. En el puertito, en el puertito. Muerto. Bueno, güey. Tiene en UAB, güey. Ey, no. Ya lo destruí, ya lo destruí. Estaba en América, güey. Estaba en América, güey. O a la izquierda, a la izquierda han tocado, a la izquierda han tocado. Te perdieron, casi me quedó una de golidad, güey. Me exponían la cola, güey. No, pero... Muerto. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí, traten de capturar, güey. Traten de capturar, güey. Metal, 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 metal. Ahí tengo, te tengo. Sí, ya tengo. No, en metal. Metal, 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 metal. En... En sandbox de metal, güey. Abajo, metal. Abajo, metal. Abajo, metal. Arriba, en sandbox. Medio, güey. Medio, medio, medio. Capturen, capturen, güey. Si pueden. Ahí está, güey. Dele, dele. Ahí está, ahí está. No, güey. Camioneta C, camioneta C. No, vengan, vengan, vengan. Sí, 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 sí. Sí que cubriendo. Vuelta, vuelta, vuelta. Vuelta, vuelta. Vuelta, vuelta. Vuelta, vuelta. Enfocarse más en las... ... las banderas, güey. ¿Tienes al operador? Ahí está, llegue. Vamos a empañar, güey. Qué malo, hay que enfocar a la bandera. Hay uno en... Está ahí, está ahí, está ahí. No, el operador, otra vez. Muertos 3, güey Arriba, metal Top 10, buena, buena, buena Ey, hay que capturar, eh, güey Ahí se captura, no, no, no No, no, pero es muy tarde Hay que capturar, güey Con los puntitos Ey, venga, venga, venga Focus, güey, ¿qué? Aquí, güey, déjenme Top 10 y si quieren chequense Voy a tratar de hacer la cover desde ahí, güey Voy largo, las pilas no hacen capturar, güey Cuando matemos, con 2 picks o 3 ya Capturan Muertos 2 de larga Ahí, 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 ahí Muertos 3, muertos 3, muertos 3 Otro más en el larga Me suminaron, me suminaron Güey, me mataron con laser, agua, sencillo Madera, madera larga Madera y mid, madera y mid Ey, esta quedo un pedo B, güey Nos mataron con laser, güey Nos mataron con laser, güey Ey, me mataron con laser, está en... Top metal Me están queriendo matar, güey Sí, metal, sí, metal 3, metal 3, metal 3 Muertos 3, muertos 3, muertos 3 Muertos B, go, 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 go ¡No, no, no! Yo me meto, yo me meto, yo me meto Top 10 2, top 10 2, top 10 2 Top 10 2, top 10 2 Top 10 B, muertos B No, meto B, me meto B Top 10 Es un tiro, vea, un tiro, vea Ey, en medio, 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 medio Ey, en medio Medio, medio, medio Barriles, barriles, barriles 2B, 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 güey Barriles, SKS Sigue 3P Muerte, SKS, atrás Voy a jugar Goliat, voy a jugar Goliat, aguanten Buena, buena, bien, bien, bien Aguanten, estoy jugando Goliat, estoy jugando Goliat Capturen, capturen Ahí lo tienes otro, sí Muerto, muerto Venga, 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 se captura, sí, güey Venga, 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 otro más en túnel, bueno, ahí Muerto, rampa Ahí está, nada, parecido, hace nada Ey, eh, Kobe, 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 Kobe Tengo Goliat, tengo Goliat, tengo Goliat, tengo Goliat Ya, somos dos con Goliat, güey Subida en top 10 Ay, sí, 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 sí Buena, buena, buena Y en A, en A, en A Está uno en A, está uno en A Tengo Torre, tengo Torre, estoy en Torre Muerto, muerto, muerto Ey, están dentro KC Van para C, van para C, güey Otro Torre, KC, muerto KC Van 3 firing, 3 firing Ey, eh, lo hace, lo hace firing Tiro, juego por Goliat, güey Tren láser, tren láser Tira el Goliat también V, güey, güey, güey No, aguantalo Otro más tocado, güey, güey, güey Otro C, otro C, sí, 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 sí Tío, quédate en madera, tío, te tiro trofe, tío Sí, 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 tú tranqui, tú tranqui, güey Uno en baño Cuarto Bueno, ahí, güey A verle, tío, a verle, tío Dos en top 10, dos en top 10, güey Voy, 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 voy Uno, tráiler, tráiler Láser, 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 láser ¿Qué? No, 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 no Mames, me faltó uno Otro más, otro más, otro más Muertos Tiro, me golea, tirame golea Pilas, pilas, pilas Ey, arriba, arriba ese que es top 10 Tocadísimo en barriles Tengo golea Tengo tráiler, tengo tráiler Tres picks, tres picks Top 10, top 10, top 10, top 10, top 10 Láser en metal arriba Láser en metal arriba Top 10, láser, top 10, láser Aguanta, Moni, deja que se les acaben el láser Deja que se le acaben Sí, acá Heads up, enemy UAV spotted Top 10 sigue, ya, 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 ya Ya se le acabo, ya se le acabo Ahí me ha capturado, mira, atrás Focus B, focus B, focus B Focuse B, focus B, focus B Láser, 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 láser Otro, medio, 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 medio Ey, ese que es ese? Láser, ayuda, ayuda, buena, buena, buena Entro contigo, Moni, entro contigo Capitá, Moni, capitá, Moni Ya, eh, eh, listo, listo, listo Focus B, focus B, no, no, no No, 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 no No, 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 no Tunnel, tunel, tunel No pierdan control, no pierdan control Viene nada, viene nada, viene nada Eh, focus a, focus a Uno, aniquiladora No, se quedó tocadísimo, buena Limpi, limpia, limpia, a donde? Tyler, Tyler, te sacaron, te sacaron Otro más, muertos, muertos Pilas B, pilas B, pilas B Buena, buena B, b, b Aguas con B Cuarto Tengo otra golea, tengo otra golea Buena, buena, está bien Buena Buenísima Que buena, cabrón, que buena, que buena Buena, buena No, mi golea nos echó un parote Buena, iba Casi la cago Buenipi Me salí justito antes de B Buena, buena Me costó en esta, eh Que Puto Asco, domino, me caber Si, más de caería Está sık Qué Esa cosa difícil En este mapa no me acooro Mucho Ambos están bien culeros, güey. De hecho. Eh, ¿hay que ganar derecha aquí? Derecha, derecha, derecha. Uh-huh. Dale. Por dentro y luego por fuera. Dos derecha. Eh, ese... A ver, dice que dice hacia atrás. Muerto, muerto, muerto. ¡Ey! Otro más en escaleras, en escaleras, en escaleras, en escaleras, eh. Otro, otro, otro. Muerto, 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 muerto. Eh, 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 en el pinche... Muerto, muerto, muerto. No, 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 no. No, verga. En el... ...trein o esa madre. Como se llame. Yo me quedo dentro, güey. Esteem. Está en trailer, eh. Sí, está en trailer, en trailer, trailer, trailer. Muerto, Smith. Otro más en trailer. No. Muertos dos, muertos dos, güey. Buena, güey. Ya tengo atrás. Muerto trailer, trailer. Tren. Yo también digo trailer, no se me tiene que trailer. Por medio, por medio, por medio, por ventana Ey, estamos tocadísimos todos en medio, güey Muerto uno Voy a jugar siguiente, voy a jugar siguiente Yo ya ando acá en siguiente, güey Ey, Moni, cámbiame, cámbiame, cámbiame Que yo tengo ranchos, güey, casi Güey, güey, ¿quieres arma? No, 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 no Tengo Predator, no, por eso mismo, güey Tengo Predator, güey, tengo Predator, güey Otro más atrás, tres más atrás Todos por fuera, todos por fuera, todos por fuera Ya me aparecieron atrás, sí, ya me aparecieron atrás A ver que tienes uno ahí, Dante Muerto, muerto, muerto Muerto uno, otro más, están rotando por ahí Aguas Aguas, están hasta atrás todos, güey, están hasta atrás Hay que pushar así, hay que pushar así, güey Muertos, muertos más Más adelante, muertos ¡Aiga, no, sí! Abajo, abajo, atrás No, mames, no hay risco No, mames, güey, no lo vi, güey Lo vi tardísimo No, mames, es el puto tren, el puto tren Casi tengo el operador, eh, filas Otro más atrás En punto, en punto, en punto, entrando a la izquierda Muertos dos Muertos, venga Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Ahí expondieron todos, güey, expondieron todos ahí, güey Venga, cabrón ¡Qué mames, cabrón! Venga, venga, venga Expondieron todos ahí, güey Hey, todos, 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 todos Voy retando, voy retando, voy retando Muerto en el siguiente, muerto en el siguiente, güey Ya roté, ya roté, ya roté, ya roté Se van a gastar todos los operadores en el siguiente No, aniquilador en el medio Es un tiro, es un tiro, es un tiro No, no, no ¿No me hicieron la pistolita? La verdad Con que no tengan láser, güey Aguas, aguas, money Igual tengo láser, igual tengo láser Aguas, money ¡Uno, tren! Tren, 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 tren Tren, 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 aguas, te va a... Tren, 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 aguas, te va a... Tren, 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 aguas, te va a... Les van a empezar a llegar, les van a empezar a llegar, güey Tengo láser, tengo láser Aguanta, chiquis, triquis Ponte lejos, aguanta lejos Manténganse, manténganse separados Muerto láser, muerto láser, muerto láser Mataron granada, mataron granada, güey Mataron granada, suban, suban, suban Hay láser, hay láser Tienen otro láser, tienen otro láser hasta atrás Nooo, láser, 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 láser Otro láser, se gastó otro Se van a hacer para ventana, güey Se van a hacer para ventana, güey Eh, dos en punto, dos en punto Se gastaron dos láseres Sí, güey, ya, eh, con Nex, ¿no? O Nex Muerto le punto Muerto, 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 muerto Entra eso, Dante, entra eso, Dante No, ya no puedo Siguiente, siguiente Vámonos, vámonos, Nex, vámonos Ta madre, se metió el... Atrás, sí, llégale, llégale, sí Estaba subiendo, estaba subiendo Vámonos, Nex, vámonos, sí Ya viene uno por medio, creo, eh Sí, uno por medio, uno por medio Top, 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 top Por mí, ven uno Van por medio, van por medio y por atrás Van por medio y por atrás Van por medio y por atrás Tomo un tiro, tomo un tiro, tomo un tiro No, verga Bueno, bueno Muerto Buena, buena, buena Muerto, muerto, muerto Creo que ese güey es láser, eh Sí Cuérenme, cuérenme No pique, no pique No piques, no piques, no piques No piques, no piques Listo, no, 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 no Entren, entren, entren No piques, no piques, no piques No den piques, tengo láser ahorita, güey Pégame un trofi, ¿no? Pégame un trofi No piques, no piques, no piques, aguanta Ok, ok, ok Procúrame Muerto Muerto ¿Te pongo trofi? Un tiro Muerto, muerto, muerto Buena, güey Buena, güey Un tiro, un tiro Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto, muerto Entrando, entrando Está madre Bueno Hay uno siguiente, hay uno siguiente Sí, me dio la cabeza Muerto en el siguiente, güey Muerto el otro en el siguiente Hay uno arriba, hay uno arriba, eh Ah, están dos en el spawn Están conectando Van a la escalera de bajada Van a la escalera de bajada Escuchen ese cal Escalera de bajada Cuatro uno Muerto ¿Cómo lo va a hacer? Puta madre, güey Puta granada toda troll, güey Uno más, me entró, me entró, punto Sí, el... No, venga Laster, laster, laster Laster, laster Laster, el 3 Otro más en punto, otro más en punto Dos en punto ahora En ese se puede ganar, güey Hay que saquear, hay que saquear Colato, taquen su laster, ay ¡1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 1, 3, 3 Muerto, punto, uno más en punto, uno más Solo uno, solo uno Queda uno más, güey, uno más en punto, güey Simón, Simón Me falta uno para mi A la derecha, a la derecha Muerto, 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 muerto La derecha Siguiente, siguiente Uy, güey Esto un tiro de punto, güey Métete eso, métete eso, métete eso, güey Métete esos puntos Muerto, un laster en el siguiente Laster en el siguiente Laster en el siguiente Te tengo, Usi, te tengo No, 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 no Me maté laser, me maté laser, güey Morre de láser, muerte de la ser Hay una en el... No, 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 no Hey, me está yendo por el medio, me está yendo por el medio Aparece temer, ¡cuérame! No, te mete, temer Descubro, te cubro, te cubro ¡No, te cubro, te cubro, te cubro! ¡No, te cubro, no, te cubro, te cubro! Unos llega por atrás, por atrás, por atrás, por atrás Llegaron por atrás Güey, me dejaron salito, güey Estoy a uno de la ser, tengo la ser Tácalo, Dandy, tácalo Mi capa está Ministangs Muertos Buena, buena, buena Otro más Creo que tienen laser ellos Hay que saquear, hay que saquear Buena, buena, buena Uno más, uno más Entró, entró, entró Muerto Uno más o sí? Uno más, uno más No, me faltó el otro Muerto, muerto Entra, entra, entra Venga, venga, entran dos, entran dos Buena, buena Buena ¿Uno más? Buena, buena Muerto, muerto, muerto Buena, buena, buena Muerto Buena, buena, buena ¡Suscríbete al canal! Ya no dejan jugar a gusto en cama, güey, no mames